Son una joya abundante y yo tan vulnerable al observar que dentro de cada uno albergan Cientos de dilemas, secretos, pena, belleza, tanto brillo en una fémina es inefable Discúlpame si busco en los cuerpos incorrectos pero al día de hoy no hay muchas conscientes de esto Apremiante en su bosquejo, sensual en cada curva, centro de atención a caballeros y la luna no se cansa de mirarlas No me canso de besarlas o acaso es posible siquiera evitarlo Me cuido en cuanto al límite que trazan si les tratas como ellas lo merecen y no como tú quieres Vaya hay tanto por decir y tan poco que he intentado Si logras hacerla reír aún no está todo hecho Hay puntos que palpar y un puñado de conflictos aunque a veces un cumplido lo soluciona todo a veces no Incluso nadie te lo advierte sin embargo es natural hay cagarla de repente No idiotizas a mi cora ni hablas un idioma extraño Pero tan solo mírate no mereces lo ordinario guardo en mi maleta todas mis medallas Hice un trato contigo, no te pienso si te alejas solo un instante Caliente el té y vuelve a la cama quiero ser testigo anónimo y estimular tu pelvis Fanático de antaño si se trata de tu aroma pues intento halagarte Primero aspiro tus cabellos errático y pedante antes de conocerte Ahora escribo una canción y debo hacer mención de ti y de tus cualidades Que para bien son defectos y viceversa Aún no he dejado de leer las páginas que me escribiste Y si, girl, decionaste delete it ¿Por qué would you do that? Tu rostro espandado a los ciegos no sirve de nada Y tú tan volada, tomando selfies arreglada Ahogándote en cosmedicos y sin nota que en realidad Lo que necesitamos solo es tu sinceridad y nada más Tu rostro espandado a los ciegos no sirve de nada Y tú tan volada, tomando selfies arreglada Ahogándote en cosmedicos y sin notar que en realidad Lo que necesitamos solo es tu sinceridad y cántala Solo eso, chica